El presidente una vez más da muestra de que en su gestión, en su segundo periodo, está dejando un poquito atrás la vieja política. La vieja política, se entendía que los poderes del Estado eran tres, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, ya no. Ya la nueva política tiene que poner el oído en el poder popular. Y el presidente, si bien lo dijo el sábado, él puso el oído en el poder popular y el poder popular le dijo debemos redefinir la política en temas de esa reforma. Y el presidente sí lo dijo. El presidente escucha a la gente. Hoy una vez más ha dado el presidente muestra de que es un demócrata, de que cree en la participación ciudadana, cree en la participación de la gente. Y la gente le dijo, vamos a hacer una pausa con el tema de la reforma. El presidente escuchó. Y el sábado tuvimos un discurso bien pequeñito, bien escueto, pero muy decidido a reformular la política fiscal del gobierno. Omar Fernández dice que quien gana en esta decisión del presidente, o como que sintió la presión del pueblo, que quien gana es el pueblo, es el gran ganador, ¿qué cree usted? Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, gana el pueblo, gana el gobierno, gana el Estado, gana el país. Y hay que decirlo, el pueblo ganó. Señor Veras, entrando en materia ya energética, el PAC 2030, que República Dominicana forma parte de los cinco países elegidos del proyecto de Kamala Harris y de transición energética. Yo tengo dos preguntas. La número uno, ¿por qué República Dominicana fue elegida? ¿Qué tiene República Dominicana que entra dentro de sus estándares de elección? Y la segunda pregunta, Kamala Harris, si no ganara la presidencia el próximo 6 de noviembre, ¿afectaría ese proyecto? Mira, te empiezo por la última. No es así. Hoy, como tienes la revista en la mano, nosotros somos el foco de atención en materia de inversión de energía por parte del sector privado. Nosotros el año pasado tuvimos una inversión de unos 1.071 millones de dólares solamente en energía, una gran parte en energía renovable. Hoy avanzan aceleradamente unos 29 proyectos en construcción, principalmente de energía renovable, así como 3 o 4 proyectos de generación térmica en base a gas natural. Hoy estamos en el ojo del huracán. Hoy estamos como foco del mundo en atracción a inversión en energía. Ya la revista Blumberg, hace un año y tantos, nos puso en el top five de las Américas en términos de recepción de inversiones. Eso se debe principalmente a un buen modelo de mercado, que existe el mercado mayorista. Tenemos también la confianza que existe en el país, principalmente en el orden político. Ya no existen los papeles por debajo de la mesa que existían antes, con las concesiones, con los contratos de compra de energía, principalmente a la energía renovable. En ese sentido, hemos dado muestra de que podemos ser hoy el país con la menor cantidad de conflictos sociopolíticos que permitan una mayor entrada de energía renovable. Entonces, estamos en el ojo de ese plan, que es un plan norteamericano, aunque fue Kamala quien lo propuso como vicepresidenta y presidenta del Senado en Estados Unidos. Pero es un plan que yo creo que, independientemente de lo que pase ahora el 5 de noviembre, va a permanecer. Afectaría poco a República Dominicana, porque si te fijas, esa inversión, que se habla de inversión extranjera ligada a la inversión local, no necesariamente viene de los Estados Unidos, no necesariamente viene de ese financiamiento blanco. Aquí hay bancos franceses, bancos españoles. La banca local está muy activa en inversiones renovables. Hoy el 70% de los proyectos que se construyen en todo el país, ese 70% de la inversión viene de fondos locales. ¿El 70% de fondos locales? Sí, fondos de la banca local, fondos de inversiones, fondos principalmente de inversiones que vienen de las AFP. O sea, hoy los fondos de pensiones están siendo bien utilizados en un renglón de la economía que representa una buena atracción a la inversión. Hoy esa inversión extranjera que se debe también, energía renovable, viene de capital español, capital francés, capital norteamericano también obviamente. Creo que hay empresas colombianas también que también están aportando a la energía renovable. Hoy, independientemente de lo que pase el 5 de noviembre, nosotros no cambiamos nuestra política de avance en energía limpia, primero en gas natural, como se están desarrollando los proyectos de Manzanillo, y un tercer proyecto que va a estar ubicado en Boca Chica, que ya arrancó su construcción, y unos 30... ¿No es SIVA? No, SIVA ya está construido. ¿Es el segundo de AES? No, es un segundo proyecto, se va a instalar ahí de gran magnitud, de 400 megavatios. Creo que lo tiene una empresa llamada NextGen, que fue la última que ganó la legislación. ¿Sería el tercero o la tercera empresa que invierte en el banco de Boca Chica? Sería la cuarta empresa que desarrolla grandes proyectos en la actual gestión. Hay tres que se están desarrollando en Manzanillo, ya hay uno que lo tendremos listo para el año que viene, dos más avanzarían en el 2027-2028, y un cuarto proyecto que se desarrollaría en Boca Chica, cerca de la empresa AES, cerca de donde está el gas natural. Entonces, escúcheme Zapata, que yo sé que usted tenía una pregunta, pero oyéndome ahí mismo lo que tiene que ver con la inversión en este tipo de proyectos, hoy República Dominicana se habla de que es el hub logístico del Caribe. También se estamos convirtiendo en el hub logístico, hub de cruceros también, el hub de aeronáutica civil con el tema de cielos abiertos. Entonces, también nosotros podríamos convertirnos con este tema del almacenamiento en un hub de almacenamiento de energía para todas estas áreas. Sí, principalmente en gas natural. Hoy, por ejemplo, una empresa apostó en Boca Chica hace 20 años a construir la primera terminal. Hoy avanza y ya interconectó un segundo tanque. Hoy tenemos almacenamiento de gas natural suficiente para hacer un hub a nivel de las Antillas, a nivel del Caribe. Y también ese hub, la misma empresa lo tiene conectado con un hub que tiene en Panamá. O sea, ese proyecto en Boca Chica es similar a un proyecto que se tiene en la zona de Colón en Samaná. Y hoy se combinan el tema de la logística en la natural. Apostamos a tener una segunda terminal en la zona de Manzanillo. Ya ese proyecto fue adjudicado, ya está avanzado. Va a trabajar inicialmente con una recesión de gas en mar, con un sistema flotante. Y luego ya, a medida que avance la construcción, vamos a tener un segundo tanque, muy parecido al que tenemos en la zona de Boca Chica, pero en el área de Manzanillo. Esto está prometiendo que unos 1.600 millones de dólares estén siendo captados para inversión en energía solamente en Manzanillo en ese proyecto. Una línea de transmisión, una mega carretera eléctrica, va a conectar a Manzanillo con Santiago para que esa energía pueda ser aprovechada en las grandes zonas urbanas. Señor Veras, ¿tiene la comisión que usted preside estadísticas de la cantidad de energía renovable que estamos produciendo actualmente en el país? Y si entiende usted que el auge que ha tomado este sector pudiera incluso llegar a desplazar el sistema tradicional. Mira, desplazar el sistema tradicional es muy difícil. Nosotros somos una isla y el sistema también de por sí es aislado. No tenemos intercambios con otros países que nos permitan mitigar la variabilidad que tiene la energía renovable. La energía renovable, principalmente la de sol y de viento, tiene una alta variabilidad. La apuesta de nosotros es tener por lo menos el 25% al 2025. Y eso está en fase de cumplimiento. Si ves en el boletín que tenemos, creo que la página, no recuerdo en qué página está publicado, tenemos ya casi un 18% de energía renovable no convencional. Si sumamos la capacidad que tenemos hidroeléctrica, podemos llegar entre un 21% a un 22%, mirando la hidroeléctrica también como una energía limpia. Hoy avanzan unos parques, 26 parques en construcción, creo que hay dos o tres que ya han finalizado, que pueden darnos el cumplimiento de ese 25% de la matriz al 2025. Una segunda meta es alcanzar el 30% al 2030. Ese es tal vez más difícil porque va a requerir de mucho más inversión. Va a requerir de mayor inversión por parte del sector público, incluso en las redes de transmisión y de distribución, que era algo que se tenía pensado en la reforma. Tenemos que repensar el esquema de reinversión en la renovable para lograr ese 30%. Pero hoy avanzamos ese 25%. Desplazar la energía tradicional, sí, en esa proporción. Va a ser muy difícil, por ejemplo, abastecer en horas de la noche con energía solar. Hoy avanzan los proyectos con almacenamiento, con sistema de batería. Fíjense en la portada, creo que se da un picazo ahí del primer proyecto, aunque hay otros que ya han arrancado y estarían listos para el año que viene. Pero eso es lento, esa inversión es lenta. Esa inversión no la vamos a tener en el corto plazo. Tal vez con más sistemas de almacenamiento, con la disrupción de precios en los mercados internacionales, podemos apostar a un número más allá del 30%. Pero no me atrevería a decirte ni un 40% ni un 50%, porque para nosotros va a ser muy difícil abastecer toda la demanda con energía solar o con energía eólica. Necesitamos potencia firme, necesitamos generación. Y ahí el gobierno ha trazado su política de la inversión en gas natural. No es que estemos reduciendo otro tipo de combustible, sino que estamos dándole paso a un combustible más amigable con el medio ambiente y de menor costo que los derivados del petróleo. Una pregunta, señor Eduardo. ¿Cómo pudiese el dominicano, el ciudadano, beneficiarse de este tipo de avances que pasan en la República Dominicana en materia de energía renovable? Mira, por dos partes, te contesto en dos razones. La primera razón es que cada ciudadano que tenga acceso a un buen techo y le sea financieramente posible, puede acceder a los incentivos que plantea la Ley 5707 que son manejados desde la Comisión Nacional de Energía y son recomendados a los órganos tributarios, tanto la DGI como la Dirección General de Aduanas. Hoy, por ejemplo, unos 18.000 usuarios del servicio público, llámese usuarios residenciales, industriales, comerciales, acceden a ese beneficio instalando generación distribuida, instalando paneles solares, vamos a decirlo así. Obviamente que eso requiere una inversión, aunque los paneles han bajado bastante de precio. Sí, claro. Requiere una inversión y tal vez no todos podamos, porque no todos podemos hacer inversión, pero también hay que analizar qué tanto tú pagas energía. Si tú pagas poco de energía, por ponerte un número de 3.000 pesos, no te conviene poner paneles, porque a la larga no vas a invertir 300.000 pesos, 400.000 pesos en un proyecto para ahorrarte 2.000 pesos solamente. No sería posible financieramente. El otro esquema es que con ese plan de generación que tenemos y se emite desde la Comisión Nacional de Energía, el Plan Energético Nacional, que plantea la expansión en generación, nosotros podemos a futuro estar mirando una reducción de precios de la energía en el mercado mayorista. O sea, hoy las empresas distribuidoras que compran a 17 centavos el kilovatio hora muy alto y le dejan muy poco margen o cero margen, o en algunos casos vende a precios inferiores que al precio que compra, nosotros estamos mirando que de 17 centavos, con la inclusión de energía renovable en el mercado mayorista, con la inclusión masiva de ganas natural, nosotros podemos estar mirando precios al 2027, 2028, de 12 centavos de compra por parte de las empresas de distribución. Eso dará margen o chance a que en una revisión del pacto eléctrico, una revisión de la tarifa, incluso esa tarifa que pagan los usuarios a 13 pesos, puede estar mirando una reducción hacia la baja. Entonces, estamos hablando de que tendremos mucha energía en el país, pero el tema de la creación, muy bien, el tema de la distribución se ha vuelto un inconveniente muy grande para el gobierno, el tema de los apagones. ¿Cómo o qué hay que hacer para que este beneficio que está llevando la Comisión Nacional de Energía con estas empresas que están invirtiendo, incluso vi que estamos hablando de 1119 megavatios, estamos hablando de energía mucho más que la que teníamos porque estamos celebrando Punta Catalina, pero hablamos de que en Manzanillo puede hasta duplicar la energía que se fabricó en Punta Catalina. Entonces, ¿cómo esto va a llegar a la gente? ¿A partir de cuándo la gente va a sentir todo esto que usted está planteando como maravilla? ¿Cuándo la gente va a sentir esa maravilla? O en la factura que usted habló de que estamos pagando un kilovatio a 13 pesos. Estamos hablando de que diario en tu casa tú estás produciendo 10, 15 kilovatios por día. Entonces, ¿esto se va a sentir en la gente y a partir de cuándo se puede sentir? Mira, ahí te digo que sin quitarle la oportunidad a algún activo de las empresas de distribución que pueda venir y explicarte tal vez de manera muy detallada que se hace, yo te digo que debe invertirse en los sistemas de distribución. Si puedes ver, ya nosotros retiramos de la operación del sistema los odiosos apagones programados o apagones financieros. Esos apagones que se le daban a la gente de 8, 16 horas, simplemente porque estaban conectados a un barrio donde la gente paga poco. Y esos apagones no están. Hoy se abastece entre un 98 y un 99% de la demanda, solamente dejando el apagón en aquellos sitios donde hay avería o donde hay un mantenimiento que es necesario y no se puede exponer al técnico. Y se informa además. Y se informa en los periódicos sales donde va a haber un mantenimiento, etc. ¿Qué sucede? Que para evitar esas averías o evitar esa sobrecarga de los equipos hay que hacer inversión. Uno de los capítulos que tenía la reforma fiscal era tener la disponibilidad de unos 18 mil millones de pesos, unos 300 millones de dólares, vamos a decirlo así. Para poder invertir en transformadores, en redes, en principalmente las empresas de distribución para evitar que esas sobrecargas que se dan básicamente en hora de la noche por alta demanda no se ejecuten. Pero te digo que ya en detalle yo te permitiría que invites a un personal o a un ejecutivo de las empresas distribuidoras que te expliquen que ellos tienen en carpeta de manera específica para mitigar esas averías o para reducir los números de mantenimiento. Señor Eduardo, una pregunta que no podía dejar pasar. La idea del presidente Luis Abinader de suministrar energía a Puerto Rico, ¿eso es posible? Mira, yo no lo veo ni siquiera como una posibilidad teórica. Mira, es una idea. Por eso pregunto. Es una idea. Es una idea muy buena. Sería un éxito. No es una idea nueva, no es del presidente, ha estado en varios planes, en algunas tesis, en algunas empresas proponen eso. Todavía no es una política pública, así lo haya dicho el presidente. Nosotros, si queremos avanzar en esa list, debiéramos no solamente hacer un cable, sino crear un mercado regional. Ya los centroamericanos lo lograron. Los centroamericanos buscaron la forma de que un país, una distribuidora de un país le compre energía a una generadora de otro país. Avanzar en un mercado regional, principalmente en República Dominicana de Puerto Rico. Eso se lleva tiempo, eso se lleva muchos años. Nosotros no lo consideramos todavía como una política pública porque es una idea. Por eso no lo vas a ver en la publicación que tendremos próximamente del plan energético. Pero si ocurriese en el tiempo que ocurriese, sería una gran ventaja para ambos. Puerto Rico y República Dominicana tienen dos sistemas eléctricos parecidos, que dependen mucho de esa variabilidad de la energía fotovoltaica. Hoy nosotros tenemos mayor facilidad que la que tiene Puerto Rico para traer inversión en energía, tanto en energía con gas natural como en energía renovable. Y nosotros pudiéramos estar compartiendo parte de esa energía, que no la consumimos todas aquí, compartiéndola con Puerto Rico y tener en vez de un sistema aislado, tener dos sistemas interconectados, que tendría una mayor inercia, una mayor robustez del sistema para la variabilidad de esa energía renovable. Pero hoy, vuelvo y digo, no es una política pública. Nosotros no la estamos considerando en el plan energético, sino que debemos avanzar en lograr crear, tal vez en la década próxima, un mercado regional, un mercado energético regional que permite ese tipo de interconexiones. Para no solamente Puerto Rico, sino como un mercado holístico. ¿Hay un mercado holístico? Sí, pero fíjense que cuando hablamos de mercado, los mercados son financieramente sostenibles. Claro, debe ser. Sí, sí, si de repente incluimos una región que no es financieramente sostenible, entonces ya no es posible. Bueno, pero quizás ahora, quizás en lo adelante lo sea. Y a propósito de sostenibilidad, aunque usted ha hablado de energía renovable hace unos días, unos meses ya, se ha descubierto que sí, que hay petróleo en la República Dominicana, eso ya se ha afirmado. ¿Algún trabajo está haciendo la Comisión Nacional de Energía para poder sacarle el provecho? Si está hablando de que hacemos frontera con Venezuela a nivel del mar. Mira, ahí la política pública, te refiero al Ministerio de Energía y Minas, principalmente al Viceministerio de Hidro Calburo, que es que lleva ese tema en la voz cantante. Sí han habido acciones en la zona de San Pedro de Macorís, con alguna empresa que inició estudios, que inició profesiones. Sí, siempre ha habido petróleo en Azoa, en algunos puntos. Lo que pasa es que a la hora de explotar, de hacer un proceso de explotación, hay que hacer un análisis técnico financiero de eso. Y es probable que tal vez tu producto no compita con una calidad internacional, o simplemente tu cantidad de petróleo no sea la correcta. Pero ahí también te refiero a que de repente invites a un técnico especializado en el área que venga y te explique qué ha estado ocurriendo con ese tema en los procesos que se han abierto. Lo bueno que usted no dice, aunque sea un chin. Son temas del extra largo plazo, no es cierto que das un pecaso en una zona y consigues petróleo y mañana vas a tener el petróleo disponible. Casi siempre son procesos que se llevan décadas. Sí, claro. Construir una infraestructura que permita acceder a eso. O sea, hoy debemos ser realistas. Y los planes de corto plazo son planes realistas. Tú puedes tener cualquier otro insumo también de energía, pero necesita estudio. Necesita ser estudiada, necesita ser valorada. Y en esa valoración es la que permite que mañana entre tanto inversión pública como inversión privada en grandes cantidades para explotar ese recurso. Y que ese petróleo no es como que tú vas a sembrar algo y vas a esperar a que coseche. Tiene que haber. Es igual que el oro, debe haber. Así es. Y hay que explotarlo. Por ahora tenemos un buen sol y un buen viento y es lo que estamos explotando. Muy bien. Bueno, según esta revista, se está trabajando de a duro allá en la comisión, señor Edward. Y quizás las personas que nos están sintonizando creen que aquí solamente tiene que ver con energía. Y no, aquí también vemos en esta revista que ustedes son los guardianes de la radiología. De la protección radiológica. Bueno, también esa energía. Sí. Porque pasa que son esa energía nuclear en pequeñas cantidades. También nosotros velamos por la regulación, por la validación de los equipos que emiten radiación ionizante. Primamente en el tema médico. Todos los que nos están escuchando han ido a una clínica o a un hospital a tirarse una placa, como comúnmente dicen, o a hacerse una radiografía. Nosotros somos los guardianes de que esa radiografía, esa tomografía no cause un daño tanto al público que asiste a la clínica, a los hospitales, como a los usuarios, que son los chicos que operan esos equipos en los hospitales y en la clínica. Nosotros somos el equipo que valida la tenencia, la importación, la exportación y el uso eficaz de esos equipos que emiten radiaciones. Sí, y esa energía también. Bien, muchísimas gracias, señora. Muchas gracias. Señores, hemos conversado con Eduard Veras, quien es el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, y gracias también al equipo de comunicación que nos ha traído esta interesante revista. Linda e interesante. Tiene muchos temas ahí, incluso que pudiéramos nosotros sacarle provecho periodístico. Me comprometo a enviarles una impresión del Plan Energético Nacional cuando la tengamos lista.